Bueno, en realidad fueron puntos normales, no tenemos ninguna, algo por decir que un trato especial o algo, no, en realidad fueron lo normal de las decisiones de corporación, de los fleteros, vinieron instituciones a pronunciarse, inclusive vino un abogado de la representante del señor que nosotros le decimos el zorro, por los puestos, por los maltratos que ha tenido de parte de la policía municipal, pero no hay que ver bien claro que son ambas partes las que han cometido diferentes malas acciones, por decirlo así, no se han acatado como tiene que ser, pero eso sí, el señor alcalde va a ser, como él es el que contrató a las personas, nosotros tenemos los puestos para eso, pero no las personas, inclusive hasta la fecha de hoy no ha sido presentada directamente la señora Azucena como jefa de la policía municipal en sesión de corporación, ni con todos sus empleados, eso nosotros lo hemos pedido desde hace muchas sesiones de corporaciones atrás y como le digo, hasta la fecha no ha sido presentada, ella ha llegado a declarar problemas que ha tenido, pero es por eso que ha llegado, pero no ha tenido el señor alcalde esa presentación como jefa de la policía municipal hacia la corporación. Rafael, es importante destacar todo lo que sea sesiones de corporación, pues generalmente ya varios días no se han tocado puntos relevantes en estas sesiones de corporación. Bueno, en realidad todos los puntos son relevantes, yo les voy a decir, todos los puntos que se mandan a sesión de corporación, si los mandan es porque tienen, pero como para decir que sea una cosa extraordinaria, no la hemos tenido, vaya, ayer se, una, la municipalidad está haciendo lo de la clínica del Ojo, verdad, que tenemos en el Seibón, una cosa muy importante también y de las cuales la municipalidad está absorbiendo el 100% de la consulta, que son 50 lempiras la consulta y 150 lempiras el lente, conseguimos un precio muy especial, un lente muy bonito para las personas de la tercera edad. Hasta ahorita se están, la municipalidad ha absorbido de que han llegado 375 personas o 367 personas han llegado para la, para la, que se les ha pagado la municipalidad, vea, su examen de la vista y se les ha dado sus antiguos a la gente de la tercera edad y vamos a continuar, vamos a llegar hasta una meta más adelante, le vamos a decir, para que todas las personas de la tercera edad, de pocos recursos, verdad, tengan su examen de la vista y su lente. ¿El trabajo que realiza la policía municipal en las calles? ¿Hay algunas confrontaciones? ¿Hay algunas diferencias? Bueno, en realidad no hemos tenido informe, la vez pasada creo que presentó uno, pero nosotros queremos que presente ella con todo su equipo de trabajo porque ella dice que no tiene, nosotros le pedimos gente para estar en ciertos lugares y dice que no tiene personal, pero si la vemos acompañada como con 4 o 5 personas, siempre, verdad, entonces no sabemos el por qué dice ella que no tiene personal, no sabemos hasta el momento cuántas personas tiene, eso es un puesto administrativo y no le corresponde a la corporación, pero sí yo creo que es una falta de respeto, le voy a decir así, hacia la corporación municipal, de no presentarla como jefa de la policía municipal, verdad, yo creo que también la abogada María Dolores me imagino que debe ser la jefa inmediata de ella y yo veo que no tienen muy buenas relaciones en eso, verdad, porque ni tampoco la abogada ha mandado una nota de por qué no la han presentado y le repito, es un puesto administrativo, el señor alcalde tiene la potestad de poner, como decimos nosotros, quien quiera o quien rinda los requisitos para esos puestos, verdad, no han pasado por corporación nada de los puestos de esas personas. Gracias. Gracias.